En el marco del Día Internacional de la Mujer, la ONG Propuesta Mujer, que preside la doctora María Rosa García Minuzzi, participó del acto oficial organizado por la Municipalidad de San Isidro. En la oportunidad también quedó inaugurado un banco rojo, lo explica la doctora García Minuzzi. Lo que estamos es conmemorar el 8M, el 8 de marzo, que no es un día de festejo, ni es un día de homenajes, pero sí es un día de reflexión y de conmemoración acerca de una gran lucha de décadas y décadas, que es la lucha por la defensa de los derechos de la mujer, de la igualdad de oportunidades y de la eliminación de toda violencia ejercida sobre la mujer. San Isidro tiene políticas muy, muy activas desde la Dirección General de Mujer y de Políticas de Género, políticas que tienen que ver con la contención jurídica, que tienen que ver con la contención psicológica, con la contención de redes de afecto, y también con la solución inmediata que se requiere dar a aquellas víctimas de violencia, que en el sumo grado y en el riesgo de femicidio, acuden decidiendo dejar de ser víctimas para ser sobrevivientes. Allí el Estado Municipal acciona, acciona fuertemente, no solamente con la prevención, sino también con acciones de campo a través de la Dirección de Políticas de Género y de la Mujer. Y el Banco Rojo es, efectivamente, como vos lo decís, es un símbolo, forma parte, cada instalación de cada Banco Rojo, de una campaña internacional que nació en Italia y que fue traída por la licenciada Elisa Motini hace escasos cuatro años. San Isidro va a contar este mes con 14 Bancos Rojos. Estos Bancos Rojos tienen que ver, sabemos que no van a eliminar, no van a evitar un femicidio, pero sí tienen que ver como un símbolo de reflexión acerca de una realidad tremenda que mata a nuestras mujeres y favorece el riesgo de los victimarios. Hoy, depende de las temporadas del año, hay un femicidio cada 18 horas en la Argentina y esto es una realidad que necesariamente hay que cambiar. Y se cambia, ¿cómo? Con todos los actores sociales involucrados, como es hoy, una universidad pública, el municipio que abraza, que contiene y que convoca a la universidad, a las ONG, a todos para trabajar en pos de los derechos de la mujer. En próximos programas tendremos más testimonios.